¡Señora cocinera! ¿Qué tal, don Francisco? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Una nueva receta? Sí señor. A ver, explíquenos. Vamos a endulzarnos un poquito hoy. A ver, qué bueno. Vamos a hacer lo que es un mousse de chocolate o un pastel de chocolate. Ahí vemos el chocolate, qué rico. Ahí está el chocolate, así que vamos a emplear. Ah, venga, cuéntenos. Y ahí están todos los ingredientes. Muy bien. Entonces tenemos aquí 150 de chocolate para postre, chocolate para postre, chocolate para postre. Negro, lejillo. Perfecto. 25 gramos de cacao o 4 cucharadas. Aquí lo vemos. Después tengo 375 de leche. Por aquí ya está. 375 de nata para montar. Qué bueno. Aquí también tengo leche condensada. Leche condensada. La cantidad es de como 75 más o menos. Un tercio de una taza. Qué rico. Azúcar. Azúcar. Azúcar tengo 45 gramos más o menos. Un tercio de una taza. Perfecto. Después aquí hay dos sobres de gelatina. Dos sobres de gelatina. Que equivalen como a 12, digamos, 12 láminas. Bien. De gelatina más o menos. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es agua caliente. Agua bien. Sí, que vamos a disolver lo que es la gelatina y también el cacao. Perfecto. Entonces era más o menos aproximadamente unos 60 más o menos mililitros. 60 mililitros de gelatina, ¿no? De agua, de agua. De agua, perdón. Para, digamos, disolver lo que es la gelatina. Bien, perfecto. Entonces, primer paso. Vamos a hidratar la gelatina. Entonces, son más o menos como 10 gramos, más o menos. Equivalen como a 12. Se pueden poner entre 15 y más o menos 20 gramos de gelatina. Hay sobrecitos de 15 y de 20. Estos son de 10. Entonces, yo he puesto dos sobres. Bien. Perfecto. Aquí tengo agua hiriendo y vamos a hidratar. Esto vamos a hidratar la gelatina para tenerla ya, digamos, hidratada y preparada cuando la tengamos que utilizar. Hacemos así, la disolvemos y la dejamos hidratar mientras vamos preparando nuestro mousse de chocolate. Vale. La dejamos entonces en un ladito. Y vamos a empezar cortando el chocolate. Vamos a separar esto de aquí. Me lo pongo en una tabla aquí. Separo todas estas cositas que tengo por aquí. Separo el agua. Y lo que voy a hacer es ir, digamos, troceando lo que es el chocolate en sí. Vamos a hacerlo así. Aunque este chocolate tampoco es muy duro. Pero normalmente en las recetas se aconseja de tinturar o rayar el chocolate. Fácil de cortar, sí. Sí, no es difícil, no es difícil. Para nada. Puedeslo cortando así. Y sigo con la labor. Bueno, vamos a poner agua caliente para disolver lo que es el chocolate o el cacao. Lo hacemos así y lo vamos disolviendo. Que bien huele, eh. Sí, huele muy bien el cacao. Así lo vamos disolviendo. Cuenta que nos pega algún grumito porque después esto lo vamos a colar. Vale, entonces he puesto aquí ahora, al fuego he puesto la leche. Vamos a poner la nata. Y esto, a fuego medio-bajito, vamos a ir disolviendo todo. No juego alto, vale. Aquí tenemos ya la leche más o menos caliente. Entonces añadimos el azúcar. Removemos. La leche condensada. Vamos allá. ¡Qué rico! Pues sí. Esto es una golosina. Vamos haciendo así, para que se unifique todo. Muy bien. Ahora añadimos el cacao que teníamos aquí derretido. Voy a aprovechar un poquito la leche condensada que me quedó. Y así. Y fregamos todo. Y seguimos así. Vamos a ir haciéndolo a fuego medio. A fuego medio, bien. Sí, medio-bajito, tirando a bajito. Quien tiene plata, pues a un 5 más o menos. ¿Y que tiene que hervir, señora cocinares? No, no tiene que hervir. Lo que tiene es que calentarse para que todo se... Por decirlo así, se vaya disolviendo. Vale, ¿eh? Mezclando. Mezclando, sí. Vamos así. Y después ponemos el chocolate que teníamos ya aquí. Revolvemos, unificamos también. Hasta que se nos disuelva. Fácil, ¿no? Si nos queda algún grumito, si no pasa nada. ¿Por qué? Porque al colarlo, se va a quedar ahí. ¿Es fácil, le decía yo? No, no es difícil, no es difícil. ¡Guau! Ay, uy, qué emoción. Se me ha echado afuera. Así. Y dejamos que se vaya disolviendo. Sin que llegue a hervir. Yo constantemente lo estoy probando más o menos. Está bien. Con una cucharita. Ya más o menos vemos que están casi disueltos. Es fácil de hacer este, digamos, este piso. Y ahora cogemos la gelatina que teníamos por aquí, que la hemos hidratado hasta aquí. Como a la gelatina le viene muy bien lo que es el calor, también vamos a ponerla. Y que se nos vaya disolviendo, también. Que se mezclen todos. Sí, que se mezclen todos. Esto es lo que nos va a hacer que se nos cuaje lo que es el postre, sí, lo de la gelatina. Y hacemos así para que se nos disuelva bien. Vamos a utilizar un molde rectangular. Hay unos muy buenos para esto si tenemos de silicona. Yo lo revestí el mío en rectangular pero con papel. Como esto va a ser un postre que se va a quedar cuajado, que no se nos va casi ni a pegar. He utilizado un papel de, digamos, de horno. Y voy a utilizar el acetato pero el acetato no me viene bien para este molde. Así que vamos a utilizar esto. Removemos. Lo dejamos un pelín más. Y ahora hacemos lo que es el siguiente paso. Bueno, ya hemos disuelto ya la gelatina que es lo último que hemos hecho. Y ahora queremos enfriar el contenido, o sea, este chocolate. Vamos a enfriarlo aquí. Aquí puse una hielo. Esto es agua fría. Ya si tocamos esto aquí está frío. Incluso lo metí en el congelador un ratito. Y lo que vamos a hacer es batirlo durante más o menos unos 5 minutitos para que nos enfríe. Por eso he puesto agua y los cubitos de hielo. Retiramos. Y ahora voy a estar un ratito enfriándolo de esta forma. Así que dentro de un momentito volvemos. Bueno, aquí ya terminé de batirlo. Ya lo colé también. Aquí está el colador. Y ahora, con cuidadito, vamos a ponerlo. Este es el papel que yo utilicé. No pasa nada si no tienen los otros bordes. Lo importante es tenerlo aquí. Entonces, hacemos así con cuidadito. Y ya lo estaba enfriando, ¿verdad? Sí, ya está tibito. Ya está. Se enfría con agua, hielo, se bate. Y listo. Ahora esto lo vamos a llevar a la nevera. Yo ahora voy a poner un papel film por arriba. Y lo metemos en la nevera, lo ideal, de un día para otro. De un día para otro. O sea, lo metemos en la nevera y ya mañana lo desmoldamos. Mañana vengo por aquí otra vez a filmar. Lo podemos hacer así, si fuera un poquito más largo. Y así, ¿vale? Pero yo voy a ponerle papel film en este caso. Pues ya me puedo ir entonces. Ya se puede ir usted. Venga. Ya mañana nos vemos. Venga. Hasta mañana, don Francisco. Venga, venga. Acabamos de retirar ya de la nevera. Nuestro hummus de chocolate. Qué maravilla, señora cocinera, ¿eh? Si quieren que les quede más bonito, lo que tienen que hacer es utilizar lo que es un molde. De esos tipos redonditos, de silicona. Entonces les quedaría más redondito. Y de aspecto pues queda más bonito. En este caso utilizamos el que teníamos, que era ese. Y ahora voy a ponerle un poquito de cacao en polvo. Y aquí lo tenemos. Nuestro hummus de chocolate. Qué rico, ¿eh? Lo vamos a partir por aquí mismo. Un pedacito para poderlo degustar. Si queremos el cuchillo incluso se puede calentar para que sea más fácil. Y a ver si lo podemos desprender de aquí. Vamos allá. Vamos a picar un poquito más. Ya que se pega, como es gelatinoso, se puede pegar. Así. A ver si tenemos suerte. Aquí. Aquí, aquí. Miren qué maravilla. Aquí lo tenemos. Aquí pueden ver lo compacto que ha quedado. Y vamos a retirarlo un poquito. Y vamos a hacer lo que es la degustación. Vamos a poner otro pedacito. Hacer tan gelatinoso se pega un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Es súper fácil, por decirlo así, de sacarlo de aquí. Qué rico, ¿eh? Guau. Sí, ahora vamos a probarlo. Pues sí. Que es lo principal, Francisco, probarlo. Sí, pues sí. Que hemos estado esperando toda una noche, por él. Pues sí, que tuve que venir a su casa a tocarle el timbre que no me quería abrir. No, ya se notó, se notó. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos nuestros postres. Qué rico, ¿eh? Y ahora vamos a... Vamos a degustarlo. A ver, déjelo por ahí. Queda así bastante gelatinoso. Déjelo por ahí. Sí. Y vamos allá. Vamos allá, a ver. Venga, usted tenga el privilegio. Que siempre es el primero. Vamos a dar la picharita. Y cogemos otro pedacito. Que está... Mmm... Bueno. Qué sabor a chocolate. Está... Maravilloso. Delicioso. Delicioso, amigos, está. Pues sí. Delicioso. Aunque se vea blanco, eso es chocolate. Es por la luz de la cámara. Sí, es chocolate. Aquí se aprecia un poquito mejor, lo ven. Madre mía, qué rico está esto, señores. Y de la nevera más. Pues hagan la receta, ¿verdad, señor cocinero? Lógico. ¿Qué más? Que le den a la campanita. Se suscriban al canal. Se suscriban a la boca llena, Francisco. Para ser una gran familia. No, usted habla. Venga, ya está. Ahora ya. Ya. Sí. Por lo que usted estaba diciendo. Que toque la campanita. Toque la campanita, se puede ir al canal para que nos hagan... Para que nos ayuden a seguir haciendo las recetas. Sí, para seguir haciendo más recetas. Ahí se ve el color un poco rarito, pero... Sí, pero no, pero es... Sí. Es porque la luz. Pero aquí, por ejemplo, sí se aprecia. Sí, pero ¿sabe por qué? Porque el plato es blanco y este plato es de color. Entonces siempre se aprecia más bonito. Sí, exacto. En un plato blanco que en un plato de color. Pues sí, la verdad. Pues nada, amigos. Y hagan la receta. Hagan la receta que está muy rica. Y ahora en verano, fresquita. Sí, la verdad. De a gusto, sí, señor. Pues buen provecho a todos. Venga, amigos. Hasta la próxima receta. Y suscríbanse al canal. Claro, venga. Hasta pronto. Hasta pronto.